En este punto se realizan los mayores decomisos de drogas en el país. El puesto de control del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito es uno de los lugares estratégicos de la fuerza pública para dar con el transporte ilegal de sustancias. En estos últimos días de diciembre incluso se cuenta con la colaboración de la Policía Migratoria y de Control Fiscal, pues es una época donde muchos suelen transportar droga, pólvora, licor y ropa que adquieren en la zona sur. Además se está trabajando con unidades caninas y se espera que se pongan en funcionamiento las nuevas instalaciones el próximo año para incautar vehículos y hacer mayores análisis caniles. En resumen, el puesto está dando resultados, por eso es que se está reforzando. De hecho ya tenemos las nuevas instalaciones donde vamos a tener los caniles para poder que nuestros oficiales tengan un elemento más o un insumo más para poder neutralizar cualquier cosa. Hemos estado trabajando con un K9 de drogas y vamos a tener también en estos días uno con explosivos para poder tener más insumos y detectar cualquier situación que quiera ingresar hacia nuestro país. Uno de los elementos de éxito es la astucia de los oficiales para detectar cualquier comportamiento extraño de los conductores. Mediante una sencilla entrevista se determina si la persona transporta o no artículos ilícitos. Definitivamente a veces recibimos información por alguno de los sistemas que tenemos, 9-1-1, etcétera, confidencial. Pero también el último que se incautó fue gracias a la cociusidad del oficial que vio una parte que estaba suelta, entonces ya le despertó eso, se pasó a una inspección más profunda. Por ejemplo, aquí tenemos los vehículos. Entonces usted ve que el oficial llega, se acerca, habla con el conductor y empiezan a observar todos los lugares. Desde ahí el oficial, si tiene la más mínima sospecha, entonces lo pasa a esta parte interna y ya aquí le hacemos una revisión profunda. Desde el mismo comportamiento en la entrevista que se le hace en ese momento. Desde la misma persona, la suboración, etcétera. Entonces son elementos que nos indican y podemos ya realizar un mejor trabajo. Aquí la concentración es clave para dar con mercancía ilegal. Definitivo, y en los autobuses, y en los camiones, porque como usted lo dijo, hay lugares que uno ni siquiera se imagina dónde puede venir la mercancía. Llamamos mercancía a cualquier tipo, ya sea psicotrópico, ya sea cualquier mercancía ilegal. Entonces ese comportamiento de los oficiales, esos indicadores que tienen los vehículos, podemos hablar de alguna pieza nueva, pintura fresca, etcétera. Entonces eso hace que el oficial diga que lo pasemos a este sector para hacerle una inspección mucho mejor. Solo en este mes de diciembre se han decomisado más de 200 mil unidades de pólvora ilegal y más de 150 kilos de cocaína en este punto de la zona sur.